En este video quiero contarte 7 aprendizajes que he tenido al convertirme en líder técnico. Hace aproximadamente más de un año te contaba que había pasado de ser desarrollador a liderar un equipo de desarrollo. En este año larguito que ha pasado he aprendido varias cosas, algunas parecen bastante obvias en este momento, pero en su momento definitivamente no lo fueron, así que quisiera compartirte esos aprendizajes si estás por un camino similar para convertirte en líder técnico o en arquitecto de software y vas a tener que desempeñar ciertos roles de liderazgo. Así que vamos con el intro y arrancamos el video. Hola Geeks, mi nombre es Manuel Zapata y en este canal hablamos de arquitectura de software y buenas prácticas de programación. Así que si es la primera vez que te pasas por acá, te recomiendo muchísimo que te suscribas. Lo primero que tenemos que hacer es aclarar un poquito qué significa ser líder técnico, porque ser líder técnico tiene distintas connotaciones dependiendo de la empresa. Cada empresa puede tener una definición totalmente diferente. Así que para mí va a ser muy difícil explicar algo que aplique a todos los roles. Probablemente tú me vas a decir, oye Manuel, pero es que un líder técnico no hace eso. Yo te puedo decir, no, pero es que mi empresa sí se hace así. Entonces, para aclarar un poquito esa definición, te voy a dejar una gráfica por acá de Jager Lioros. Jager Lioros creo que se pronuncia. Él es un líder técnico, trabajó en Uber, trabajó en muchas empresas y tiene un contenido súper interesante de esos temas. Y él en esta gráfica da una definición de, dependiendo de qué haga ese rol, por ejemplo, de qué tanta gestión tenga en cuanto a personas o qué tanto desarrolle o qué tanto se encarte de la parte estratégica. Asimismo, él hace esa asociación entre distintos roles, dependiendo de si sea líder técnico, director de ingeniería, desarrollador senior o demás. Entonces, esa gráfica puede aclarar un poquito esa inquietud. Vale, entonces ahorita sí, avanzando hacia esos aprendizajes o esas cosas que me hubiera gustado saber cuando empecé a ser líder técnico, la primera cosa que he aprendido es que tu rendimiento es el rendimiento del equipo. Eso es algo que menciona mucho Andy Groove en su libro de How to Put Management, que también recomendé en ese video de cuando me convertí en líder técnico. Y es que cuando tú eres un desarrollador o eres una desarrolladora, tú tienes unas tareas, tienes unas historias, unas cosas que entregar y tú las vas a cumplir. Básicamente, tu desempeño depende de que tú puedas completar esas historias. Obviamente, depende de otros compañeros y demás, pero el trabajo en sí depende de ti mismo. Cuando te conviertes en un líder técnico o en un manager, tu rendimiento es el rendimiento del equipo. Tu trabajo es poder ayudarle a ese equipo para que pueda lograr su máximo desempeño. Tienes que ayudarles a resolver bloqueos, a ser más eficientes, a poder trabajar mejor como equipo. Y eso a la larga es lo que va a determinar tu rendimiento o tu performance como líder técnico o como manager. Esa es una lección importantísima y es de los primeros paradigmas que cambian muy fuertemente cuando uno entra en un rol de liderazgo. La segunda lección que aprendí es que te vas a alejar del código. Cuando yo empecé en este rol de liderazgo técnico, yo pensaba que iba a poder mantener cierto ritmo en cuanto a la parte de desarrollo, poder seguir trabajando en ciertas historias de usuario y demás. Luego me empecé a dar cuenta que esto era muy difícil hacerlo. Luego encontró otras formas de mantenerme más cercana al código. De hecho, vamos a grabar un video sobre eso, cómo mantenerse relevante cuando ya no estás día a día programando. Ese video, cuando lo grabemos, va a quedar por aquí. Y lo que puede parecer muy obvio al comienzo, creo que me negaba a aceptarlo. De pronto, porque ese lado mío, geek, desarrollador, siempre quiere estar ahí, quiere hacer cosas, pero definitivamente vas a alejarte del código. No quiere decir que no hayan formas de poder estar pendiente de alguna manera, pero significa que no vas a poder desarrollar al mismo ritmo que lo hacías antes, ni siquiera medio tiempo a veces. Entonces, esa es una lección que a mí me ha costado un poco asimilar. Incluso en algunos videos defendía muy fuertemente que había que estar muy activo en el código, sobre todo como arquitecto de software. Pero creo que hoy en día creo que hay otras maneras de hacerlo que igualmente pueden funcionar bien para esta parte. El tercer aprendizaje que he tenido es que tienes que apoyar en la contratación de nuevos miembros para tu equipo. Antes, como desarrollador, pues era relativamente sencillo. Estabas trabajando y de pronto, de un momento a otro, te llega un anuncio diciendo que había una nueva persona y empezaba tal fecha y tú, ok, interesante. Ahorita tienes que tomar un rol mucho más activo porque, uno, tienes que decir qué personas necesitas y a lo mejor te das cuenta de que está costando completar el trabajo o de que falta un cierto perfil para la forma como van evolucionando el equipo, pues tienes que levantar la mano y decirlo. Y por otro lado, va a ser muy normal que pidan tu opinión en temas de reclutamiento. Es decir, que va a entrar una persona y a lo mejor tú tienes que validar técnicamente si es la persona correcta. De pronto, por ahí tendrás que hacer algunas entrevistas. Esto varía mucho dependiendo de la empresa, pero definitivamente al adquirir un rol de liderazgo es más normal que exista este tipo de responsabilidades. La siguiente lección aprendida, y esto es algo de lo cual todavía siento que me falta muchísimo y en general me falta muchísimo en todo, pero algo que he ido aprendiendo o que he ido descubriendo es que hay que aprender de estrategia. Uno como desarrollador es muy enfocado al día a día, al código, a la historia, a completar, a desplegar, pero en la medida en que tu impacto sobre la organización va creciendo a un nivel más alto, también es importante empezar a fijarse en otros temas y uno de esos es justamente la estrategia. Empezar a ver cómo esa tecnología que estamos haciendo va a estar alineada con lo que el negocio quiere hacer, con lo que se quiere lograr, con nuevas oportunidades que van surgiendo y ese creo que es un cambio de paradigma muy fuerte. Siento que es algo en lo que yo personalmente estoy en pañales y en lo que sigo aprendiendo, pero creo que es algo que eventualmente hay que ir involucrando más en esa mezcla de responsabilidades. La quinta lección que he aprendido es que las uno a uno son reuniones supremamente importantes. Debo reconocer que antes de trabajar en la empresa donde estoy ahora, yo nunca antes había tenido uno a unos, pero ahorita que primero empecé a tenerlas con mi gerente y ahorita que las tengo de forma regular con mi equipo, me he dado cuenta que son espacios supremamente importantes. Si no estás familiarizado, una reunión uno a uno básicamente es un espacio que tienes, ya sea con tus jefes o con personas que están a tu cargo cada cierto tiempo. Hay gente que dice que esas reuniones deberían ser semanales, hay personas que dicen que esas reuniones deberían ser cada mes. La frecuencia se puede definir y la idea es que este sea un espacio para discutir ciertos temas. Dependiendo del estilo o dependiendo del formato, hay reuniones uno a uno que son más enfocadas a hablar un poco de tareas, otras que son más enfocadas a actualizarse. De pronto, si no has hablado con tu jefe mucho tiempo, puedes contarle cómo van ciertos proyectos. Pero creo que las reuniones uno a uno más valiosas es cuando te dedicas a trabajar en la persona. Es decir, no vamos a hablar aquí como tal de qué problemas se tienen en el código, sino que vamos a hablar del crecimiento de esa persona en la empresa, de cómo se siente, de cómo podemos ayudar a que esa persona crezca en su carrera. Entonces, yo creo que las uno a uno son espacios muy valiosos, son casi que espacios sagrados que no deberían nunca saltarse. Es decir, que si se programa para una fecha, en esa fecha se cumpla, que no se estén postergando. Así que debo reconocer que en este año de liderazgo técnico, he aprendido a valorar muchísimo las uno a uno con mi equipo. La siguiente lección que he aprendido es que es fundamental dar retroalimentación de manera constante. Y esto no significa que tengas que dar siempre retroalimentación que puede tomarse como negativa. Es decir, hablar de lo que la persona no hizo, de que no terminó cierta tarea en el sprint, de que a lo mejor no se comunicó en el Slack, qué sé yo. Sino que también se trata de reconocer el buen trabajo de las personas. Y eso hay que hacerlo de manera constante y de forma continua. Como personas, muchas veces no somos conscientes de ciertas falencias que podamos tener. Y un buen trabajo, un rol muy importante de un líder técnico es poder reconocer y poder identificar esas cosas. Y sobre todo, hacerlo de forma continua. Incluso si hay mucho feedback positivo que dar, dar siempre ese feedback positivo porque eso ayuda también a la persona a saber que está haciendo un buen trabajo, de que está progresando, de que el trabajo está siendo bien visto por sus jefes. Y eso también es algo muy importante. El feedback no solo trata de lo negativo. La séptima lección creo que se apoya un poco en algunas de las que ya he mencionado antes. Y es que debes apoyar el crecimiento de tu equipo. No enfocarte solamente en la entrega, en cumplir y demás, que obviamente es importante, pero también empezar a encontrar maneras de ayudar a tu equipo a crecer profesionalmente, a sentirse realizado en su trabajo y a sentir que tiene un trabajo con una contribución valiosa a su equipo, a la empresa e incluso a la sociedad misma. Y aquí se trata de ir identificando esas formas en que puedes apoyar el crecimiento. Por ejemplo, digamos que una persona hoy en día es un desarrollador backend, pero quisiera explorar profesionalmente la ruta de ser frontend. Bien, ¿cómo podrías apoyar a esa persona? De pronto podrías ayudarle con cierto tiempo para que estudie, para que vaya aprendiendo. A lo mejor empiezas a arrojarle ciertos requerimientos de frontend, pero ¿cómo se podría empezar a apoyar el crecimiento de esa persona? Eso es fundamental para ser un buen líder, en mi opinión. Y bueno, esas eran las siete lecciones que tenía para ti el día de hoy. Ha sido un camino muy interesante. Si tienes alguna pregunta sobre este camino de pasar de ser desarrollador a ser líder técnico, déjamela en los comentarios. Me encantaría leerte. Te recomiendo muchísimo entonces que le des like al video, te suscribas al canal y le des a la campanita para avisarte cuando un nuevo contenido esté disponible. Nos vemos en un próximo video del canal. Hasta pronto.